Agrupar elementos nos puede ahorrar muchísimo tiempo a la hora de crear una composición en Canva. Además, nos permitirá trabajar más cómodos con los diferentes elementos que vamos añadiendo. Soy Ana y en este tutorial vamos a ver tres formas con las que podremos agrupar elementos en Canva, para que podáis elegir la que mejor se adapte a vuestra forma de trabajo. Pero además veremos otras tres formas para desagrupar elementos en Canva. Agrupar elementos nos sirve para casos como este, en el que tenemos dos elementos que conforman una única imagen, de tal forma que si queremos mover ambos tendremos que seleccionarlos y moverlos. Pero si los agrupamos simplemente tendremos que seleccionar uno de ellos para moverlos conjuntamente. Para agruparlos simplemente tendremos que seleccionar los dos elementos haciendo clic y arrastrando y nos sale en la barra superior la opción de agrupar. De tal forma que ahora mismo podremos seleccionar uno de estos elementos y moverlos conjuntamente. Otra forma en la que podemos agrupar es seleccionando otra vez dos elementos y vemos que nos vuelve a salir la opción de agrupar en la parte superior o si hacemos clic derecho sobre ellos tendremos la opción de agrupar. Y de nuevo habremos agrupado dos elementos, aunque podremos agrupar tantos elementos como queramos. La última forma en la que podemos agrupar varios elementos es seleccionándolos, haciendo clic sobre uno y luego manteniendo pulsada la tecla Shift, seleccionar otro de los elementos. Si ahora pulsamos la combinación de teclas Ctrl-G, habremos agrupado nuestra selección en un único elemento. Si posteriormente queremos desagrupar cualquiera de estos elementos que hemos agrupado, también tendremos varias opciones. Igual que hemos hecho antes, en la barra superior nos aparece, una vez tenemos un elemento agrupado, en vez de agrupar nos aparece la opción de desagrupar, de tal forma que volveremos a tener los elementos por separado. También podremos hacer clic derecho sobre un elemento agrupado y nos aparecerá la opción desagrupar. Y por último, también podremos usar una combinación de teclas pulsando Ctrl-Shift y G para desagrupar varios elementos. Como habéis visto, Canva nos permite agrupar tantos elementos como queramos de una forma muy sencilla. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial.